En el barrio centro personal de la subestación La Vega del municipio de Cáchira, la policía capturó en flagrancia a un ciudadano natural de esta localidad de 42 años de edad, quien reside en el mismo municipio y quien momentos antes había tocado las partes íntimas a una niña. Donde un individuo de 42 años intentó abusar de acto sexual abusivo con una menor de 12 años. En este caso, inmediatamente gracias a la llamada oportuna, aparte de los familiares y de los vecinos, logramos inmediatamente llegar y lograr la captura de esta persona. Tras la denuncia, el hombre fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía Local de Aguachica, Cesar.